Música Hola, los saludos del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Leman Un lugar recomendadísimo para visitar con la familia en la capital Vallecaucana Síganme Música La función de este museo es mostrar la fauna y la flora de nuestra región e incentivar a la conservación de nuestros recursos naturales El museo está abierto al público de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde La entrada al museo para niños tiene un costo de $3,400 y para adultos tiene un costo de $5,500 El museo está ubicado entre la avenida Roosevelt y la calle Quinta Cerca está la estación del mío Manzana del Sabio Música Si te gusta la naturaleza es un parche muy bacano para que vengas con tus familiares, tus amigos o tu pareja para que conozcas un poco más de la riqueza del Valle del Cauca Gobernación del Valle del Cauca, Trabajo de Corazón El Valle del Cauca, Trabajo de Corazón